sin fronteras con reina luna. Partes de la costa de Texas y de México se preparaban esta noche para el arribo de la tormenta tropical Alberto pronosticada para este jueves temprano. Hasta el anochecer el fenómeno se desplazaba con vientos sostenidos de cuarenta millas por hora. Las primeras lluvias cayeron sobre el sur de Texas y partes de Tamaulipas. En diversas partes de Texas ya había miles sin servicio eléctrico. De acuerdo a autoridades del Centro Nacional de Huracanes, espera que Alberto se fortalezca poco antes de tocar la costa en Tamaulipas, pero después se debilitaría. La tormenta se localizaba a doscientas noventa y cinco millas de Brownsville y se esperaban hasta diez pulgadas de lluvia en algunas zonas del norte de México y el sur de Texas. Sin embargo, en partes bajas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se podría recibir hasta las veinte pulgadas de lluvia. Hay activadas advertencias por tormenta tropical en la región, en los dos países desde ayer y antier. Los gobiernos de Tamaulipas y de Texas implementaron medidas de emergencia para hacerle frente al fenómeno climatológico. Todos los modelos meteorológicos pronostican el ingreso de la tormenta tropical Alberto en las costas de nuestro estado, específicamente los municipios de Aldama y la zona conurbada. Por tal razón, en coordinación con todos los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, se ha desarrollado un operativo desplegando personal a los municipios de la costa para brindar una oportuna atención y en primera instancia a la población. Ponga atención a las autoridades sobre este fenómeno y asegúrese de que usted y su familia están a salvo. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, tijas. Buenas noches, Tamaulipas.